Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga Ni pena que no se cure cuando cantas mi canción Que la vida es una sola, no dejes pasar la hora Y brinda de colores ese corazón, la vida es una fiesta Simplemente escucha V.M. Maku Records Si esa chica dice que no quiere verte, si piensas que todo acabó para siempre Deja el pasado atrás, sonríe que ya es hora de bailar Si empezó tu día con el pie izquierdo y vives ahogado en los recuerdos Nada puede estar tan mal, no, no Deja que la música te envuelva y sale tus heridas Y con esta melodía No existe otra medicina que devuelva la alegría La alegría Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga Ni pena que no se cure cuando cantas mi canción Que la vida es una sola, no dejes pasar la hora Y brinda de colores ese corazón La vida es una fiesta Y otra vez V.M. Movida a mis producciones Si te pones mal por cosas materiales Si no es para ti Y tú lo sabes Deja el pasado atrás Sonríe que Congress M.